En donde está mi rival Aquel mi mejor amigo Yo le brindé mi amistad Le di comida y abrigo Yo le entregué mi confianza Y miren lo que hizo conmigo Le presenté a mi mujer Y quise brindarle la mano Tú puedes confiar en él Nos crecimos como hermanos Pero nunca imaginé Contar con un vil engaño A una fiesta la invité Vamos y estamos un rato Prometo pasarla bien Sabes muy bien que te amo Por algo tú eres mi esposa Vamos no nos demoramos Y así nos pagan con traición Jair Giraldo Me siento muy indispuesta Hoy yo no quiero salir Vete tranquilo a la fiesta Hasta que quieras venir Aquí te estoy esperando Y que la pases feliz Muy aburrido en la fiesta Quise venirme a acostar Pero al entrar a la casa Vi la triste realidad Era mi esposa y mi amigo Convertido en mi rival Triste me fui pa' la calle Juro los quise matar Con la nostalgia tan grande Donde quedó mi amistad Pueda que Dios los perdone Yo no aprendí a perdonar Música 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 Gracias.